Música Por Dios, por Dios que amaré a chover Que me siga la tallora, que me toca en el clínico Las falsas niños perdidas y por hoy Que me siga la tallora, que me toca en el clínico Música Música Por Dios Música 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 Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuera y crecer aguantar el dolor Y en esta reposición voy a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarte a ser el corazón de vermel Para que lo que es poco que me entiendas a ser Y allá de corazón voy a intentar perder ¡No lo puedo creer! Yo quiero el invigilante de cosas del amor Yo aquí te di la mano, te digo todo sin calor En cambio me fallaste con las casas del dolor ¡Me saliste la piel! Tenemos que ser fuera y crecer cosas del amor Tenemos que ser fuera y crecer aguantar el dolor Y en esta reposición voy a tener que enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarte a ser el corazón de vermel Para que lo que es poco que me entiendas a ser Y en esta reposición voy a mandar a ser el corazón de vermel Y en esta reposición voy a mandar a ser el corazón de vermel Y en esta reposición voy a mandar a ser el corazón de vermel